Muy bien señoras y señores, retornamos con más de Adrenalina Deportiva Bolivia en este programa de día, viernes 4 de octubre, estamos en una semana, 6 días para ser exacto, de lo que va a ser el partido de la selección boliviana de fútbol frente a Colombia en Vilingenio. Los precios de los revendedores están por las nubes, me dicen que preferencia ya subieron a 600, a 700 bolivianos, la curva 300, otros dicen 600, ¿qué hacemos muchachos? Está grave, ¿no? Ahora, a ver, Vladimir, tú que sabes un poquito más de leyes, ¿hay algún problema con que los revendedores vendan a este precio? ¿Pueden hacer algo las autoridades, la Jota, la policía, la federación, o es libre la comercialización de esta venta de entradas, o reventa de entradas en este caso? A ver, hay que tomar en cuenta que la reventa no está como un oficio legal, por así decirlo en Bolivia, que es ilegal, pero tampoco está sancionado por el Código Civil, pero los precios que ahora se están dando a conocer, sí se podría tomar en cuenta como agio y especulación, y eso tiene que estar en la tuición del Viceministerio de Defensa al Consumidor. Entonces, creo que las denuncias, si usted de verdad está teniendo pruebas, he visto algunos en TikTok que están grabando y escuchando el precio de los revendedores, puede mandar un mensaje ahí a la línea gratuita del Viceministerio de Defensa al Consumidor, para que se pueda tomar acciones legales bajo la tipificación de agio y especulación. Muy bien, Vladimir, mira, crack, Vladimir, sabía que tú me ibas a decir algo en relación a eso, vamos a estar subiendo un videito también a las redes sociales en relación a este tema, porque ya Vladimir me parece, está bien, yo no tengo nada en contra de que los revendedores se ganen 50, 60, 70, 80 pesitos, hasta 100, Vladimir, porque es una expectativa alta este compromiso, pero ya ganar 300, 400 bolivianos, o ganar el triple, ya pues es abusivo de alguna u otra forma, ¿no? Pero bueno, a ver, momento de hablar de Moisés Paniagua, de Manuel Paniagua y de Darlison Rodríguez. Tres jugadores que no van a ser, o que no van a poder ser convocados a la selección boliviana de fútbol, por lo menos este 2024. ¿Por qué? Se fueron a jugar a Emiratos Árabes, y la liga profesional de aquel país tiene un requerimiento muy llamativo, pero que se puede entender. Todos los jugadores menores de 20 años que fichen por algún club profesional de aquella liga, de la liga mencionada, no pueden tener ninguna convocatoria de su selección nacional. Es decir, que no tienen que tener partidos oficiales, en este caso, con la selección boliviana. Por eso es que Darlison Rodríguez no quería, o le dijo a Villegas no, o le dijo no a la selección boliviana de fútbol. ¿Por qué? Se resuelve sencillamente esto. Porque en Emiratos Árabes no tienen partidos, no es su fuerte el fútbol, no tienen buenos jugadores, hay que decirlo así. No tienen buenos jugadores, ¿y qué hacen? En tres años los naturalizan o los nacionalizan y ya pueden jugar para su selección. Entonces, ellos qué quieren o qué hacen con dinero, los tratan de convencer para jugar por su selección. Aparte de eso, cuando te nacionalizas como un jugador de Emiratos Árabes, te dan dos millones de dólares como bono. Imagínate, con dos millones de dólares ya, estás hecho pues muchacho, te abres tu negocio acá con 10.000 dólares en Bolivia y vives tranquilo, chocho de la vida, sin problemas económicos. Entonces, lo de Moisés Paniagua, lo de Manuel Paniagua, lo de Darlin Sondoríes, que se me cayó el jugador, será bueno, todo lo que tú quieras, pero no puedes poner por encima este tipo de situaciones económicas antes que lo que es tu selección. Está bien, queremos exportar jugadores, queremos tener más jugadores fuera de Bolivia, pero que sea porque realmente quieren crecer, no por el monto económico. Ahora, lo que decía Fontana también, allá en Emiratos Árabes se gana en un mes lo que se gana acá en Bolivia en un año. Es decir, que allá la plata mueve mucho, no se mueve, la plata me parece que es lo que abunda en allá y lo que de seguro, de alguna u otra manera, mueve el cerebro a los jugadores. A ver, vamos a empezar con Santiago Isnado. Santi, ¿cuál es tu opinión en relación a lo que te exige como requisito el fútbol de Emiratos Árabes? ¿Y cuál crees que sea la reacción de los hermanos Paniagua y de Darlin Sondoríes? ¿Le darán el no a la selección boliviana? ¿Crees que cambien por dinero, porque voy a ser muy claro, por dinero jugar en la selección que jugar en la selección de Emiratos Árabes? Te escuchamos. Bueno, yo creo que hay que empezar acá partiendo de que no tiene que ser una obligación para ningún jugador del fútbol darle prioridad o que su prioridad principal sea la selección o su país. Creo que cada futbolista como profesional busca su futuro, busca tener estabilidad económica. Recordemos que esta carrera es muy corta. Entonces, yo creo que desde esa base están tanto Darlingson como los hermanos Paniagua están dándole prioridad a su carrera. Me parece que a los tres jugadores le van a decir que no a la selección boliviana y para mí está perfecto porque, como te digo, no podría yo recriminarles nada. Están velando su futuro, mira que ahí pude saber ahí un poquito la cifra de lo que ganarían y es algo exorbitante para las cifras que se manejan acá en el país. Entonces, yo creo que también pasa el tema por ahí, querido Víctor. Sí, como hincha boliviano de repente no va a caer bien la noticia, más que todo porque estamos en un momento donde podría darse después de muchos, muchos años aquella posible clasificación al Mundial, pero ya poniéndose en los zapatos de los jugadores me parece totalmente atinada la decisión. Santi, ¿se puede saber cuál sería el salario que van a ganar Rodríguez y los hermanos Paniagua o no estás en disposición de dar el monto? Mira, no me permiten dar la cifra exacta, pero te puedo decir que es más del doble de lo que ganaban en Old West Rail. Mucho, mucho más del doble de lo que ganaban en Old West Rail. Tampoco, entonces. Si Silvio Fontana decía que lo que gana un jugador aquí en un mes allá ganan, o bueno, viceversa, allá en un mes aquí ganan en un año, entonces como que el monto tampoco es tan exorbitante, ¿o me equivoco, Santi? Bueno, yo tengo entendido que acá en Old West Rail ganaban un poquito más de 20 los tres jugadores y también comentarles que la prima, el monto de la prima para el traspaso de Darlison y los hermanos Paniagua, así es, sí ronda mucho más de los 150. Primero para el, mira, me voy a meter en un aprieto, pero te voy a decir primero para el representante y un monto más alto para los jugadores, ¿no? Se manejan cifras y la manera de operar en estos clubes son así. Entonces, y me parece también que en el tema de Darlison hay una cláusula de rendimiento, que eso igual podría subirle el salario de acuerdo a cómo vaya el rendimiento, ¿no? Plata es lo que abunda allá, muchachos. No es el fuerte, pues, de Emiratos Árabes, el fútbol, ¿no? Y tienen que apelar a esto. El petróleo. Es el petróleo, como dice Vladimir, pero a ver, bueno, muchachos, las decisiones de ellos, ¿no? Porque, a ver, este 2024 no pueden ser convocados a la selección boliviana, es lo que te marca el reglamento del fútbol de aquel país. El año que viene, el 2025, ya hay decisión de ellos si quieren venir a jugar a la selección boliviana o jugar para la selección de Emiratos Árabes. Ahora, no lo que dice Santi, creo que hay dos puntos de vista. El tema personal, qué es lo que le conviene más al jugador. Y el tema del patriotismo, podemos decirlo, no, Vladimir, porque al final, principalmente los hermanos Paniagua son bolivianos. Los de Darling son Vladimir, puede jugar para Brasil, puede jugar para Bolivia, y ahora puede jugar para Emiratos Árabes, si es que se lo propone y se nacionaliza en tres años en aquel país. Entonces, es decisión de ellos, ¿no? Este año, por reglamentación no pueden, pero al año ya son libres de elegir si juegan para Bolivia o juegan para Emiratos Árabes. Sí, creo que no hay que empezar, pero a colgarlos. Eso siempre a mí no me ha gustado el hecho de adelantarnos a las cosas. Y que, mira, que no salen con la sorpresa de que al año van a venir y le van a decir que sí a la selección boliviana. Igual creo que encuentro muy, como un común denominador este con Santi, ¿no? Este tema de las prioridades que tiene cada uno como persona. No nos podemos meter en sus prioridades. Siempre he dicho que a veces el boliviano es el mismo enemigo del boliviano. A veces vemos que, mira, se están luciendo, van a ganar tremendo dinero, pero van a decir no a la selección y, pucha, la gente ya le está cayendo. Entonces, creo que ya son cuestiones independientes. Desearle bien, son compatriotas más que se están yendo y están surgiendo. Pues felicidades, pero también creo que hay que tomar en cuenta este hecho de pensar uno en su futuro. Creo que cualquiera, en el lugar de ellos, también lo dudaría. Pero eso no quiere decir que sean más o menos bolivianos. El dinero te mueve el cerebro, pues, Vladimir. Para mí, a ver, yo tengo una opinión cuando te naturalizas o cuando te nacionalizas, ¿no? Por ejemplo, si yo me fuera a Argentina y obtengo la nacionalidad gaucha, pues, Vladimir ya no me sentiría boliviano. Te soy sincero. ¿Por qué? Porque le estaría dando la espalda a mi país, ¿no? Puedo estar en Argentina muchos años, pero sin ejercer la nacionalidad argentina. Y en los jugadores creo que pasa lo mismo. Y creo que todavía es aún más remarcante porque eres boliviano, naciste acá en Bolivia, pero defiendes los colores de otra selección. Pero ese es hambre de gloria también, Víctor, en parte. No, pero yo, a ver, Vladimir, ¿qué hambre de gloria? ¿Por qué crees que Lampe quiso, o bueno, se nacionalizó a Argentina? No creo que solo para ir a comer churrasco cada fin de semana para que no le pidan pasaporte. No creo. Ahora, a ver, lo de Lampe ya es otra cosa, ¿no? Lampe jamás se fue para Argentina, obvio. Ahora, mira, Lampe también se nacionaliza porque le pide su equipo, para no contar como jugador extranjero, Carlos Emilio Lampe, en el fútbol de Argentina. ¿No? Que hasta para ahí puede salir bien. Por hambre de gloria, porque un equipo grande de Argentina te lo pide. Entonces, tú para mantenerte ahí, por hambre de gloria también, por conseguir cosas grandes tal vez en el nivel de clubes, pues aceptas. Bueno, veamos qué decisión toman los muchachos. No lo matemos temprano, son las reglas que te pone el fútbol de Emiratos Árabes. Lo cierto es que yo voy a dejar bien en claro que el dinero te mueve el cerebro. Y veamos qué decisión toman el 2025 estos tres jugadores. Será que lo hagan jugar a Paniagua, ¿no? Bueno, ahí está. No iba a poder fichar si lo hacían jugar también a Moisés Paniagua. Pero ya fue convocado, entonces con él no estaría aplicado. No, con él está aplicado, Lampe. Lo que te pide el reglamento es que no tengan partidos disputados oficiales. Minutos, obvio. Hasta el momento Paniagua, por eso, no tiene minutos oficiales. Cuando un jugador ya tiene minutos oficiales con su selección, pisa la cancha dos, tres minutos, ya. Ahí no puede ser convocado más por otra selección. Ahora, este tema del dinero, muchachos. A ver, está bien tener futbolistas en el exterior y demás, pero me parece que lo que dice Fontana, que allá en Emiratos Árabes se gana, en un mes, lo que acá se gana en Bolivia, pero creo que no está bien. Porque si los muchachos quieren salir, que sea por lo que dice Vladimir, por hambre de gloria, no por plata. Ahora, mira, en Emiratos Árabes, la verdad que es una liga que no seguimos, no, Vladimir, mira, Emiratos Árabes. Y te digo, es una liga que no siguen muchos, porque, a ver, de Emiratos Árabes, lo máximo que se sabía a nivel internacional era que Andrés Iniesta descendió con el equipo donde ahora juega Darlinson Rodríguez. O lo más interesante que salió del fútbol de Emiratos Árabes era que Andrés Iniesta se iba a retirar del fútbol. Más nada. En la segunda división. En la segunda división. Con otro ex Barcelona más, no me acuerdo. Ah, sí, pero no es muy conocido, no es muy conocido. Deco. Deco. No, no, no es Deco. Deco es gerente deportivo del FC Barcelona, Vladimir. Es otro, un jugador español me parece que es. Pero, muchachos, la consulta es la siguiente. A ver, empecemos con Santi, ¿no? Que creo que tiene también su postura, ¿no? Al final el jugador vela su propio interés, nos decía Santi, pero ¿cuánto nos favorece, Santiago, que nuestros jugadores estén emigrando a esta liga de Emiratos Árabes? Y hablo por la selección boliviana. ¿Nos favorece, no nos favorece? ¿Cómo calificas tú el nivel de esta liga? Bueno, a ver, desde la perspectiva de la selección, me imagino que siempre merma un poquito las ausencias o el no poder contar, ya que es una posibilidad esto con estos jugadores, ¿no? Así que tal vez un poquito para la selección, para el proyecto y para el presente que tiene Óscar Llegas, me parece que ahí sí merma un poquito, ¿no? Ahora, para el fútbol boliviano en general, totalmente positivo que un jugador boliviano joven salga a otra liga, ¿no? Como lo dijimos ya en varios programas, creo que es una liga que tiene por lejos mejores condiciones que la boliviana, mejor organización, mejor infraestructura a nivel deportivo, mejor ritmo de competencia, mejores profesionales en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, creo que es positivo desde todo punto de vista. Del nivel deportivo, mira, te puedo decir que es muy subjetivo decir que es una liga que puede estar a la par, no sé, de alguna liga europea, pero bueno, sin duda es mucho más competitiva que la boliviana, eso sí, sin duda. Entonces, lo que decía, ¿no? Vuelvo a lo mismo, ¿no? Cada jugador tiene que velar su futuro, tanto en lo deportivo o en lo económico, creo que eso tampoco podríamos meternos en el pensamiento del jugador boliviano, y también hay que dejar de romantizar un poquito, ¿no? Esto del fútbol, porque al final es una carrera que implica mucha pasión y muchas sensaciones, muchas emociones, sí, sin duda, pero al final siempre creo que la mayoría de los jugadores lo van a ver como una carrera donde tienen que, en todo el tiempo que estén activos, reunir la mayor cantidad de dinero y tener una estabilidad económica. Vladimir, las mismas preguntas para tu persona. A ver, creo que al fútbol boliviano, mira, no sé si bien o mal, creo que estoy en un limbo para ver si lo beneficio, ¿no? Porque para mí, hasta el momento, no. Claro, por nombres, por saber que jugadores están jugando fuera del exterior, pero si es que hubieran sido convocados, ¿no? Ahí sí creo que hubiera sido más favorable este análisis, pero por el momento, creo que ni le vienen bien, ni le viene mal tanto al fútbol boliviano. Tal vez a las futuras generaciones que se están formando, lo están tomando como ya, como un ejemplo a seguir puede ser, de que, mira, con 15, 16 años ya pueda salir del país. Entonces, por ese lado, tal vez sí es un factor favorable. Ahora, el tema de la selección, no voy a decir nada por el momento porque no están convocados dentro de la misma. Bueno, muchachos, es cierto lo que dice Santi, no la infraestructura, las condiciones, el mismo ritmo de competencia, no es el mismo que acá en Bolivia, pero creo que hay una gran diferencia. No tienen torneos internacionales como los que se tienen acá en Sudamérica, no donde tienen más vitrina para que te ojeen y demás. Creo que esa es la gran diferencia con lo que viene siendo la salida de estos jugadores al fútbol de Emiratos Árabes, como lo es el fútbol boliviano. Pero, Víctor, siento que tienen un camino más directo de llegar a un fútbol más competitivo en Europa. ¿Por qué? Porque algunos cheques, algunos dueños de estos equipos de Emiratos Árabes son socios principales de grandes equipos también en el viejo continente. Entonces, creo que también para mí, por ese lado, la tienen más fácil, tienen camino un poco más corto. Bueno, el tiempo nos dará o no nos dará la razón con lo que viene siendo la selección. Bueno, estos jugadores que por el momento no van a ser convocados a la selección boliviana de fútbol. Bueno, muchachos, salió la lista de convocados de la selección colombiana del señor Néstor Lorenzo para enfrentar a la selección boliviana el próximo jueves 10 de octubre. A ver, vamos a leer algunos nombres de los que están convocados para este compromiso con Bolivia. Los cerqueros, Camilo Vargas, Álvaro Montero y Kevin Nier. Los defensas, Willard Dicta, John Lucumi, Daniel Muñoz, Santiago Arias, Johan Mojica, Jerzy Mina, Davinson Sánchez, Juan David Cabal y Cristian Borja. Los volantes, Nelson, a ver, déjeme por este sector, Nelson Diosa, Kevin Castaño, James Rodríguez, Yacera Spriglia, Richard Ríos, Jefferson Lerma, Mateus Uribe, John Aria, Juan Camilo Portillo, Jorge Carascal y Juan Fernando Quintero. Los delanteros, Luis Díaz, Luis Sinisterra, John Yarder Durán, Camilo Hernández, Jorge Martínez y John Córdoba. Con todas sus figuras, me parece que se viene la selección de Colombia a enfrentar a Bolivia. Sí, creo que es también uno de los puntos atractivos que el hincha boliviano ha decidido ir a voltear taquilla, ¿no? Creo que vamos a ver una Colombia que, si bien en las palabras del director técnico, nos decía que van a jugar jugadores que están mayormente acostumbrados a la altura, pero que no ha descartado, y mira, con la convocatoria, que ha demostrado que puede entrar un James, puede estar Yerimina, puede estar un Luis Díaz. Entonces, creo que la expectativa se está formando y que se va a armar un lindo partido acá en Bolivia. Santi, ¿qué te parece la lista de convocados de Néstor Lorenzo para enfrentar a Bolivia? Coincido totalmente con lo último que dijo Vladimir. Se está armando un lindo partido, no solo por el presente boliviano, sino también por el presente colombiano, ¿no? Recordemos cómo viene, cómo llega a Colombia este partido, y uno se pone a ver la lista de convocados del conjunto colombiano y denota que va a ser un partido muy, muy, muy intenso. Creo que Colombia sí o sí va a venir a buscar los puntos, y me parece que Bolivia tiene los argumentos necesarios también para ganar el encuentro. Así que la expectativa a 100%, Víctor. Me parece que ni Bolivia ni Colombia subestiman. No, ninguno subestima a sus rivales. Los respetan muchísimo, ¿no? Esta convocatoria de Colombia, perdón, Vladimir, a mí me da para, a ver, para analizar y darle el enfoque de que Colombia no va a venir a meterse atrás y no se va a guardar nada. No, nada raro que de titulares, Bayern, James, Richard Río, Luis Díaz, y todo el potencial que tiene la selección de Colombia. No creo que Néstor Lorenzo se guarde sus estrellas para un segundo tiempo, porque también creo que en la mente de la selección de Colombia está de que Bolivia tranquilamente podría liquidar el encuentro en la primera parte. Vladimir. Sí, no, solo como un dato curioso, ¿no? Creo que la historia se está repitiendo. Jugar ante uno de los invictos de las eliminatorias y que, miren, en el 93 creo que a Brasil se le ganó y que ahora es la gran posibilidad que también a Colombia y a partir de esto seamos noticia ya internacional y ojalá se dé estos tres puntos para Bolivia. También, ¿no? Creo que, a ver, y sin hacernos menos a nosotros y acá un comentario que también me parece que va a entrar en acuerdo conmigo, Colombia no va a querer perder su invicto con Bolivia, ¿no? Porque imagínate las notas a nivel internacional, Colombia perdió su invicto con la selección boliviana. Tremendo, muchachos. Tremendo. Ojalá que sí. Para mí que acá Colombia pierde su invicto. Acá pierde su invicto a la selección de Colombia. Ojalá. Bueno, muchachos, llegamos a la parte final del programa. Santi, hasta la jornada del día lunes con más información. Así es, Víctor. Bueno, gracias a ti, gracias a Vladimir y muchas gracias a todas las personas que nos han escuchado. Un saludo y hasta la próxima. Muy bien, Vladimir, contigo también hasta la jornada del día de lunes al mediodía. Igualmente, para ti, Víctor, para ti, Santi, un saludo y pues que tengan un excelente resto de jornada. Agradecer a la gente que se ha dado el tiempito de escribirnos ahí mandando saludos siempre a los primeros comentarios, Víctor, si puedes. Y pues que están ahí al pendiente siempre de nosotros y pues agradecerles y que nos acompañen el día lunes para más información. Nos vemos. Muy bien, saludos a ver a Charlie Brown, ahí está, a Santos Guarachi, a Eversolix, a Jairo Lino, a Wilmer Ventura, a Javier Auri Black, a Matt, también que nos comentó Matt solamente, ahí está, muchos ya se ponen solo un nombre, a Johnny, a Pasa, a Mico Llanos, a Vladi Candia, a Walter Mercado Jiménez, a Rommel Quinones, Céspedes, Quinones, no Quinones, Quinones. Bueno, ahí está muchachos, el saludo para todos, a Fernando Román García, también le mandamos un saludo, gente, que tengan buen fin de semana, los que están en el Facebook y en la radio, vénganse al TikTok, vamos a estar un momento más ahí con Matt de Adrenalina Deportiva Bolivia, los que no, sigan en sintonía de Radio Magistrat 105.7 FM, chau, chau. ¿Resaca? Ah, ¿pero ayer? Resaca, la solución a los males diesteros en un solo sobrecito. Resaca, es un producto de droguería indie.